Braña, Carlos Castaño Rampé con la zurda, empieza a ponerlo en zona de Quileta Vélez Arrancó la máquina, diciendo que asomaba a zurda y al piso muy lejos a la lona Rampé con la zurda, empieza a ponerlo en zona de Quileta Vélez Rampé con la zurda, empieza a ponerlo en zona de Quileta Vélez